Ok, perfecto, pues estamos ya listos y preparados. Familia, bienvenido a cada uno de ustedes. Les felicitamos bastante por haberse dado los minutos de poder ingresar aquí a lo que es esta sala para poder conocer de lo que es este megaproyecto del cual les vamos a hablar el día de hoy. Mi nombre es Alexis Adame, soy Triple Diamante, actualmente aquí en SIG International y pues es precisamente del proyecto que les quiero compartir. Por esas razones que le felicito bastante por estar tomando estos minutos y voy a tratar de ir rápidamente al punto. Sé que hay algunas personas que están tomando tiempo de su trabajo o en este espacio, en la hora de lonche, lo que sea, para poder aprovechar de esta información. Si usted está por primera vez conociendo lo que es este proyecto, le invito a que abra su mente y abra su corazón para lo que aquí se le va a compartir. Si usted que ya está dentro del proyecto, aproveche estos minutos para poder aprender todo lo que más pueda, se puede apapar de lo que es esta información para que allá afuera, minuto a minuto, hay que estar compartiendo a todas las personas que más podamos, que puedan darse cuenta de lo que está pasando con SIG International. Quiero rápidamente ir al punto y mencionarle lo que es este gran fenómeno llamado SIG International. Vamos ahorita avanzando ya en 70 países en el mundo y esto realmente va creciendo, pero a pasos agigantados. Y quiero rápidamente mencionarle la razón de que esto va creciendo tan fuerte es porque lo que estamos moviendo es algo que todo el mundo necesita. Y le hago esa pregunta, ¿qué tan importante es para usted tener buena salud? Yo creo que eso es algo que todos queremos, ¿verdad que sí? ¿Qué tan importante es para usted no tener problemas económicos, sino que tener realmente la solvencia económica y tener el dinero que usted requiere para todas las cosas que usted quiere llevar a cabo? Imagínese, vamos a hablar de esas dos cosas el día de hoy y esa es precisamente la doble necesidad que tienen la mayoría de las personas, pero con este proyecto que es SIG International, es de lo que le voy a hablar, cómo usted puede adquirir ambas cosas con lo que es esta gran oportunidad. Entonces, quiero decirle que el creador de este gran proyecto, el fundador, es el señor Kenneth Bradford, que es un ícono en la industria, una persona muy reconocida. Él lo conoce como el padre de la encapsulación, fue la primera persona que lanzó lo que es una empresa en el área de lo que es la salud y la nutrición. Él es fundador de una compañía que se llama Natural Sunshine ya por más de 46 años y es el fundador de otra segunda compañía que se llama Enrich International ya por más de 31 años. Así es de que es una persona que realmente ha demostrado que trae muy grande seriedad, un visionario y quiero decirle que la razón por qué lanzó SIG International es porque Discover Channel en el año 2005 sacó un documental donde está hablando de lo que es morígola y pera, el árbol de la vida. Y en ese documental le está explicando de todo lo que es el beneficio de este árbol para la humanidad. Cuando ese documental llega a sus manos de él, él ve todo lo que es este beneficio, él decide regresar de su retiro, lanzar lo que es una empresa que se dedique a llevar todo ese beneficio a los rincones del mundo. Y ahí es donde comenzó SIG International, que como le menciono, hoy por hoy ya estamos por cerca de 11 años en el mercado y otra de las cosas, ya en 70 países y en los 5 continentes. Entonces, realmente esto va creciendo muy en grande y una de las tremendas cosas es de que todo va hecho de muy alta calidad y con personas realmente que tienen conocimiento en lo que es el área. Fíjese, al frente de todo esto está el científico Joshua Plante, que él es el científico de la empresa y el formulador junto con un equipo de científicos que están trabajando mano a mano con él. Y lo que están haciendo es tanto investigando lo que es el beneficio de esta planta para sacar todo lo, ver todo lo que está ayudando al ser humano. Y fíjese lo que se ha encontrado, está ayudando en más de 320 diferentes padecimientos que padece la gente, pues obviamente esto es parte de lo que es el beneficio que está traiendo lo que es esta planta. De igual manera, cada producto que se está haciendo tiene una identidad, está hecho todo de lo que es moringa y pera, y obviamente todo de la más alta calidad. Es por eso que todo lo que mercadeamos, pues tiene realmente lo que es un resultado garantizado. Entonces, cuando hablamos realmente de lo que es moringa y todos sus beneficios, es impresionante todos los beneficios que tiene para el ser humano. Para comenzar, tiene absolutamente todo lo que el cuerpo necesita para estar totalmente saludable. De los 3,000 árboles que existen sobre la faz de la tierra, es el número uno que tiene absolutamente todo. Entonces, simplemente cuando hablamos de algo que sea bueno para la salud y la nutrición, moringa, simplemente es lo más grande que puede existir, imagínese. Así de que ahí está parte de lo que son estos tremendos beneficios. Y le quiero mencionar que una de las cosas que está haciendo nuestra empresa es traer la planta donde es originaria, porque la empresa tiene sus propios sembradillos. Y aquí estamos hablando de una empresa realmente gigantesca, tanto tienen sus propios sembradillos en tierras orgánicas, precisamente en el Himalaya, allá en la India. Y desde allá está trayendo lo que es la planta. Y aquí en Estados Unidos la está poniendo en diferentes derivados. Y de aquí, obviamente, pues ya está sacando todo, se están sacando todos los productos, se están mandando a todo el mundo. Fíjese. Vamos a hablar rápidamente de lo que es el producto estrella, ¿sí? El producto, lo que es la moringa oleipera, el árbol de la vida. Ahí está, o sea, este es un sobrecito que tiene 5 libras de hojas de moringa disecadas a la sombra y puestas aquí en ese sobrecito. Se abre, se pone una botella de agua, se agita y se toma. Y ahí usted le está poniendo a su cuerpo absolutamente de una manera orgánica y natural todos los beneficios, ¿sí? Imagínese, así de que aquí está. Otra de las cosas que me llama mucho la atención es que nosotros con este sobrecito podemos reemplazar cualquier compañía de nutrición que esté afuera. Imagínese, mientras que muchas compañías tienen cantidades de producto, nosotros nada más con este, con solamente este sobrecito, se reemplaza toda una compañía entera. Entonces, realmente tenemos algo muy grande, imagínese. Ahora, otra de las cosas es que de aquí están saliendo los diferentes derivados. Otro de ellos es lo que es el té de la limpieza, que obviamente todo mundo requiere y necesita hacer lo que es la limpieza en su sistema. Tanto lo que es el té de la limpieza, aquí está el té premium, que está hecho de lo que es la planta moringa. El té entra en su cuerpo, limpia, desinflama, desintoxica, saca líquidos retenidos. Entonces, realmente es una limpieza profunda. Ahí está, esto es precisamente otro de los tremendos derivados que tenemos de lo que es moringa. Otro de ellos es lo que es la capsulita, sí, lo que es el Exenburne. Usted lo está viendo aquí. El Exenburne es una capsulita que entra en su cuerpo, quema toda esa mala grasa que usted está consumiendo cada día y se la convierte en energía. Por lo tanto, obviamente lo hace sentir bastante bien. Entonces, está quemando todas esas malas grasas. Otro de los derivados es lo que es la energía natural, sí. Lo que son los sobrecitos, la energía natural extraída de lo que es la moringa. Y obviamente, para que las personas, todo el tiempo la gente está buscando tener energía. En vez de que ande tomando Red Bull Master y todo eso, pues aquí está de una manera natural. Luego, la XM3, sí, fíjese. La XM3 es una capsulita que le ayuda a perder muchísimo peso, sí. Entonces, la gente que quiere perder peso, ahí está. Otro de los derivados, fíjese, lo que es la Plant Protein. Sí, aquí está, usted la está viendo acá en la presentación. La Plant Protein, tanto para la gente que quiere obviamente adquirir lo que son las proteínas que su cuerpo necesita, aquí está. Es un producto único en el mundo, algo que no existe. Donde en un solo lugar tiene todas las proteínas que existen en el mundo. Entonces, aquí están y obviamente todo lo que el cuerpo necesita. Tenemos lo que son las malteadas para toda la familia, todo de una manera orgánica. Lo que es la capsulita, que es la M, que suprime el apetito. La capsulita, la PM, que controla el estrés. Entonces, familia, lo que le estoy presentando aquí, esto es una de las líneas pero bien fuertes en la empresa, lo que es la salud y la nutrición, todo de una manera orgánica y natural. Entonces, esta es nuestra primera línea, sí. Algo de primera necesidad, todo el mundo lo necesita, todo el mundo lo consume, es lo que lo mantiene saludable al ser humano. Así que es para toda la familia. Esto es precisamente nuestra primera línea. Vamos a hablar rápidamente de lo que es nuestra segunda línea. Nuestra segunda línea es como, hay que dar cuenta que tenemos cuatro líneas. Cada línea es como si tuviéramos cuatro compañías en una sola. Entonces, estamos viendo aquí lo que es el cuidado de la piel. Todo esto es para cuidar nuestro cuerpo por fuera. Tanto todo lo que son las cremas, los hidratantes para la piel y todo eso, lo que es el aceitito que se ha extraído de la semilla de la moringa, lo que es el shampoo, el acondicionador, la pasta de dientes, el jabón de moringa. O sea, todo esto de una manera orgánica. Ese es precisamente todo lo que es nuestra segunda línea, sí. Y todo obviamente hecho de moringa. Luego, vamos a hablar rápidamente de nuestra tercera línea. La tercera línea es la aromaterapia, lo que son los aceites esenciales. Es como la medicina de los orientales. Bueno, eso ya está a nuestro alcance hoy en día. Fíjese, somos la única línea que existe en el mundo que contiene aceites esenciales totalmente orgánicos. Y realmente los beneficios son tremendos. ¿Por qué? Porque son olidos, son untados y son tomados. Son parte de los beneficios que le podemos sacar a lo que es esta línea de los aceites esenciales. Imagínense. Entonces, vamos a hablar rápidamente de lo que es nuestra cuarta línea. La cuarta línea son los productos que están diseñados para las personas que van al gimnasio, que hacen ejercicio, los deportistas, la gente que quiere estar en forma, los que bailan zumba, todo esto. Tanto lo que es la energía, el recovery, el hidratante, todo lo que son los productos de una manera natural. Esa es nuestra cuarta línea. Entonces, familia, lo que le acabo de presentar son precisamente nuestras cuatro diferentes líneas donde usted tiene acceso a traérselas todas si quiere de una vez. Entonces, todo está puesto en diferentes paquetes. Hay paquetes grandes, paquetes pequeños, como usted guste, en diferentes países. Obviamente, le digo, estamos en 70 países en el mundo y pues obviamente depende en el país donde se encuentre la persona. Pero le voy a hablar rápidamente de los tres paquetes más populares que tenemos. Fíjese, los tres paquetes más populares que tenemos, lo que es el mediano y lo que es el paquete básico. Quiero rápidamente mencionarle, el precio que usted paga en lo que es cada uno de los paquetes, prácticamente ya está reducido a lo que es el precio especial, que sería prácticamente como al 50%. Ya estaría ahí reducido. Entonces, fíjese, esto está tremendo, familia, porque digamos que el paquete básico le cuesta 330 dólares, lo que es este paquete que estamos viendo aquí. 330 dólares le da 250 puntos y le están dando el doble en valor de producto. Otro del siguiente paquete sería el mediano, que es el paquete oro. Le cuesta 660 dólares, le da 500 puntos, y le están dando el doble en valor de producto. Está trayendo varias de las diferentes líneas. Ahora, vamos a hablar rápidamente de lo que es el paquete grande, el paquete diamante, que le cuesta 1,320 dólares, le da 1,000 puntos, pero con este usted está trayendo lo que son las cuatro líneas. De una vez todo se lo está trayendo. Y fíjese, cuando usted agarra un paquete es una sola vez en la vida. Cualquiera de los tres que usted quiera es una sola vez en la vida para que pueda usted abrir y una vez su cuenta. Y viene con grandes beneficios. Aparte de recibir el producto, le dan membresía gratis, su página gratis, su key inicio gratis, la aplicación gratis. O sea, todo lo que es el manejo de su negocio corporativo, todo ya está incluido. Imagínese. Entonces, si usted es consumidor, pone su paquete, abre su cuenta, y ya de ahí usted tiene su cuenta activa. Usted puede estar consumiendo cada vez que usted necesite. Obviamente, la nutrición es diaria, ¿verdad? Pero si es distribuidor, entonces, aparte que usted lo va a estar consumiendo, y se va a sentir bien, usted tiene la membresía gratis que le dio la compañía, listo para que la comience a trabajar y comience a ganar dinero. Y ahí es donde quiero comenzar explicándole a usted lo que es el plan de compensación. Fíjese, para todos los que, obviamente, quieren ser distribuidores y participar de todo lo que es este plan de compensación, es súper poderoso que tiene la empresa. Préstele muchísima atención porque es de lo que voy a estar hablando en los próximos minutos. Miren, ¿cómo es que la compañía reparte las ganancias? Hay de muchísimas diferentes maneras, ¿sí? Y el plan de compensación está, pero, tremendo. Voy a comenzar rápidamente hablándole de la primera manera, de cómo es que la compañía reparte el dinero. Da lo que es el bono inmediato, el 25% normalmente, ¿sí? Digamos que aquí está usted. Esto se trata de recomendar cada persona que usted recomienda, cada nuevo distribuidor que trae o cada paquete que vende. A usted, obviamente, le toca un cheque inmediato. Y miren, le pongo un ejemplo. O sea, aquí está usted. Si usted recomienda, digamos a María, que agarre el paquete básico de 250, usted le paga a la compañía inmediatamente, próximo viernes, su primer cheque de 62.50 dólares, sí, próxima semana. Si usted recomienda a Juan que entre con el paquete de 500 puntos, que es el paquete mediano, entonces eso a usted le genera 125 dólares próximo viernes. Si usted recomienda a Pedro que entre con el paquete de 1,000 puntos, eso a usted le generan 250 dólares próximo viernes. Familia, ahí estamos hablando rápidamente de lo que es el bono inmediato. Ahora, eso es lo que normalmente paga la empresa, pero aquí es donde viene lo tremendo, ¿sí? La compañía siempre nos está poniendo tremendas promociones. Y ahorita, ahorita en este mes, estamos solamente aprovechando la tremenda promoción. Fíjese en lo que consiste esto. En vez de que la compañía le pague el 25, le va a pagar lo doble, ¿sí? Pero esto es lo que tiene que hacer. Para empezar, lo que tiene que hacer es agarrar el paquete mediano o el paquete diamante de preferencia para que le dé la promoción por más tiempo. Digamos que usted viene y aprovecha la oportunidad de entrar con el paquete diamante. Por los próximos seis meses, usted tiene la oportunidad de cobrar doble dinero de todo lo que usted esté recomendando. Imagínese. Entonces, digamos que aquí entra usted, viene y agarra lo que es el paquete, el paquete de diamante, 1,320 dólares, le da 1,000 puntos, se trae toda esta cantidad de producto. Fíjese. Lo primero que vamos a hacer, hacer la lista de toda la gente que conoce, ¿sí? Y de toda esa cantidad de gente, vamos a ver entre todos ellos quiénes son de las personas que también les gustaría ganar dinero, que también quisieran obviamente aprovechar de este tremendo plan, aparte de cuidar la salud. Gente emprendedora, gente que realmente quiera salir adelante, que no le tenga miedo al éxito, ¿verdad? Rápidamente vamos a ir con ellos a presentarles lo que es la información. Al resto de la gente, como quiera, a todos ellos les vamos a dar la oportunidad de que sean consumidores, porque la salud les interesa como quiera. Pero fíjese, con tres personas que usted va y les dé la oportunidad de que entre también ellos, digamos, con el paquete diamante, ellos pueden entrar con el que ellos quieran. Pero si quieren tener el mismo privilegio que usted de ganar doble por más tiempo, entonces si ellos entran con el paquete diamante, usted se ganaría 500, 500, 500. Estamos hablando que la compañía le está dando el 50%. Tres personas y usted generó, ¿cuánto hay? 1,500 dólares próxima semana. Fíjese, con esto, usted está recuperando el dinero que puso para agarrar su paquete de inicio, le está quedando ganancia, pero aparte le quedó todo lo que son esta cantidad de producto. Estamos hablando de un promedio de 2,600 dólares en valor de producto, totalmente gratis ya para usted. Imagínese, está tremendo, familia. Ahora, no solamente ingresó usted para recuperar su dinero, piense, ¿cuánto dinero a usted le gustaría ganar cada semana o cada día por los próximos seis meses? Voy a poner un ejemplo de lo que usted pudiera generar y de ahí usted póngale números, porque usted es el que pone los límites. ¿Qué pasa si usted va y se trae a 10 personas que les dé la oportunidad que entran de esa misma manera? Fíjese, con 10 personas usted se genera 5,000 dólares. ¿Qué pasa si se trae a 20 personas? Usted se genera 10,000 dólares, familia. ¿Qué pasa si usted si se trae a 50 personas se genera 25,000? Si se trae a 100 personas, ¿cuánto se genera usted? 50,000 dólares, familia. Realmente en esto no hay límites. De ahí usted sígale poniendo números, porque en los próximos seis meses usted se puede ganar el dinero que nunca jamás se ha ganado en todo el tiempo que usted tenga en este país. Simplemente le digo, o sea, estamos hablando de algo realmente grande. Por eso hay que aprovechar de lo que es esta tremendísima promoción. Ahora voy a hablarle rápidamente de lo que son los residuales. Los residuales, esa parte de todo el dinero que usted se puede estar generando por todo lo que está haciendo, los residuales, porque está construyendo la organización una sola vez, normalmente la compañía le paga el 10% a niveles ilimitados de residual. Pero por el hecho que usted entró con ese paquete grande, usted pudiera doblar esos residuales hasta el 20%. Y esto se lo paga la compañía cada semana. Aquí entran nuevas órdenes, recompras, autoendíos, todo. Volumen es volumen y a usted le toca obviamente lo que es el residual. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si cada semana usted estuviera cerrando con 10,000 puntos? Imagínese, cerrar con 10,000 puntos en su línea de pago, a usted le toca, si calificara para el 20%, estaríamos hablando de 2,000 dólares cada semana, cada semana, cada semana y de ahí sigue creciendo. Más grande es la cantidad de gente, más grande es el volumen, más grande es su posición y más grande es su cheque también. Familia, estos son precisamente lo que son los residuales que nos paga la empresa y qué pagas haría si usted un día para de trabajar. No se preocupe porque no para de ganar. Eso es lo que se trata, que usted construya la organización para que de esa manera nunca jamás usted tenga que estarse preocupando del dinero que va a ganar. Así que vamos a hablar rápidamente de la tercera manera de cómo es que la compañía no está pagando. Familia, la tercera manera es muy simple y sencillo como todas. Esto se trata de gente ayudando a gente. Aquí el que más gente está ayudando, entonces más dinero le van a estar pagando. Así que preste atención en esto. Mire, por cada par de personas que se le está ayudando a que ellos estén ganando su cheque, cada par de Builder 500 que usted se asegure que estén ganando ellos su cheque cada viernes a usted la compañía le estaría pagando 50 dólares por cada par de personas. En 10 parejas de personas ¿cuánto le tocaría a usted? 500 dólares semanalmente. ¿Qué pasa si estamos ayudando a Oros para arriba? Le pagarían 100. En 10 parejas de Oro serían 1000 dólares cada semana y si estamos ayudando a pares de diamantes serían 250 en 10 pares serían 2500 dólares. Familia, aquí lo que trata es simplemente y simple y sencillo gente ayudando a gente ayudando a gente ayudando a gente por eso es que ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Ayudando a toda la mayor cantidad de gente posible ¿sí? Así que familia, ahí estamos viendo lo que es la tercera manera de cómo es que la compañía no está pagando. Yo voy a presentar rápidamente la número 4. Sí, la número 4 esto tiene que ver con algo que nos va a activar y nos va a poner no a correr, nos va a poner a volar. Fíjese, esta es la carrera de los 90 días, ¿sí? ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer por los próximos 90 días? Y más si le van a pagar tremendos bonos, ¿sí? Lo que les recomiendo. Aquí lo que usted va a hacer es poner un plan. Arráncase, hay que poner rápidamente un plan de acción y en los próximos 90 días corra lo más rápidamente posible. O sea, corra lo más rápidamente posible y escale de niveles lo más alto que usted pueda, ¿ok? ¿Por qué? Porque en los próximos 90 días por cada posición que usted está escalando la compañía le está dando bonos. Los bonos comienzan desde 500 dólares hasta 5,000 dólares. Así es de que familia, de usted depende cuánto se quiera llevar. Y quiero mencionarle que por el simple hecho de que usted ingresó con el paquete, el paquete de 1,000 puntos, eso hace que la compañía le doble todos los bonos. Imagínese, está tremendo familia. ¿Por qué? Porque en bronce en vez de pagarle 500 le pagaría 1,000. 1,000 en silver, 2,000 en oro, 2,000 en oro blanco, 2,000 en platino, 4,000 en esmeralda y 10,000 dólares en la posición de diamante haciendo un gran total de 22,000 dólares. Familia, eso es lo que usted se puede llevar en lo que es la carrera de 90 días, ¿sí? Así que, ¿qué haría usted con esos bonos? Imagínese. Ahora, no es nada más para usted, sino para todas las personas que lo estén haciendo. O sea, esto es para todo el que lo haga. Así que familia, ahí estamos viendo la cuarta manera de cómo es que la compañía le paga y ¿sabe qué? Esto es apenas como el 50% de todas las diferentes maneras de cómo es que la compañía está pagando dinero. Entonces, que incluso les menciono ahorita, todo el que se esté haciendo oro, familia, el que no sea oro, hágase oro lo antes posible. El día de ayer, la compañía acaba de poner un nuevo fondo para todos los que son oro, ¿sí? Así de que esto se puso pero bien tremendo porque ahora los oros van a comenzar a disfrutar de tremendos fondos de liderazgo y eso realmente está pero bien, bien excelente, ¿sí? Así de que rápidamente, familia, vamos a hablar de lo que es el premio, ¿sí? Mire, la compañía tiene tremendos premios aparte de todos los cheques, premios, lo que son los Mercedes, los viajes, las vacaciones, lo que son el viaje para bronces, los cruceros, tienes de todo, ¿sí? Y fíjese, todo lo que hay que estar haciendo es escalando lo más alto que pueda para que pueda participar de todo esto. Le voy a hablar rápidamente de lo que son los Mercedes, y ¿qué tal le encantaría a usted andar manejando lo que es su Mercedes? Imagínese, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer? Ahora tiene una razón más porque va a hacerse oro, hágase oro y cuatro semanas consecutivas cerrando como oro, usted califica para el pago del Mercedes. Ahora también con todo lo nuevo, califica para el nuevo pool de todos los oros, imagínese, eso está tremendo, familia. Entonces, aquí está, esto es parte de lo que nosotros hemos logrado, nosotros en las primeras cuatro semanas calificamos para el Mercedes, estos son los dos Mercedes que andamos manejando mi esposa y yo ahorita, tenemos mucha gente en el equipo, tanto en diferentes países, diferentes idiomas, calificando para los Mercedes, precisamente aquí está una tremenda pareja, Israel y Maribel Sánchez, calificados para el Mercedes, familia, usted pudiera estar ahí también, ¿sí? Entonces, usted también lo puede hacer, está viendo aquí la prueba de que si uno lo puede hacer, esto es un hecho que usted también lo va a poder hacer, pero tiene que creerlo, tiene que visualizarlo y tiene que salir a hacer lo que estamos explicando, familia. Es simplemente de hacerlo, ¿verdad? Así que ahí está, usted lo hace y usted califica para todo eso. Les quiero mencionar rápidamente de lo que son los grandes eventos. Viene ahorita, en dos semanas más, llega el gran evento en Orlando, Florida, con grandes anuncios, tremendos premios que va a entregar la compañía, reconocimientos y todo. El día 24 en Las Vegas, Nevada, en este mes de junio, en tres semanas en Las Vegas y en dos semanas en Orlando, Florida. Pero luego de ahí ya viene el evento grande, el evento mundial en Salt Lake City, Utah, en el mes de octubre. Le pongo la visión. Usted puede estar ahí como el nuevo diamante, ¿sí? Si usted aprovecha de todo esto, aprovecha lo que es la carrera de los 90 días, llévese todo el dinero, llévese los reconocimientos y usted podrá pasar en ese gran escenario como el nuevo diamante o la nueva diamante, familia. Ahí la empresa rifa Mercedes, entrega tremendos cheques, tremendos reconocimientos, realmente tira la casa por la ventana. Así es de que le pongo la visión, le animo y le motivo a que no desaproveche la oportunidad de poder cambiar su vida de una vez por todas, ¿sí? Pero aprovechando de todo lo que es este gran movimiento. Familia, rápidamente le menciono todo lo que hemos visto, esto es parte de lo que nos tiene lo que es la empresa, pero aparte, sí, de podernos una gran oportunidad, nos provee las herramientas, materiales, todo el apoyo corporativo, absolutamente todo lo tiene la empresa ya para poder desarrollar esto en grande. Por parte de lo que es el equipo, aquí estamos los líderes, todo lo que es el equipo de liderazgo, tenemos herramientas, materiales, le llevamos de la mano, le estamos apoyando, capacitando, entrenando, simplemente todo lo que usted necesita, aquí estamos. Mire, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en este momento? Dando la presentación para usted. Si usted, así como está viendo esta información, si tan solo usted puede entender esto, ponga personas a que miren esta información todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, ¿sabe qué? Todos los días usted puede poder estar ingresando personas en su organización. Así de que, eso se trata de que el que más rápidamente corra, más rápido y más esté escalando de posición y que lleve un plan preciso de exactamente cuántas posiciones quiere estar escalando, hacia dónde está dirigiendo, simplemente va a llegar. Así que familia, eso es mantenerlo simple y muy sencillo, ¿sí? Así de que estamos listos para poder apoyarle y yo creo que aquí lo más importante es qué es lo que usted quiere lograr, ¿sí? Porque podemos estar listos aquí para apoyarle y hay quienes van a decir no, pues esto no es para mí. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene algo claro, ¿verdad? Y simplemente puede estar a gusto con lo que está haciendo, no tiene una visión mucho más grande de lo que puede lograr. Hay también quien va a ver la información y va a decir, hey, esto es para mí, esto es lo que yo estaba buscando, ¿verdad? Va a arrebatar la aplicación y todo. Todo depende de qué es lo que usted quiera lograr y para esto siempre me gusta ayudarle a la gente, ¿verdad? Así como un día nos ayudaron a otros, poder ayudar a la gente a que pueda ver todo lo que puede estar alcanzando. Miren, yo le pregunto, ¿qué tal le encantaría poder eliminar deudas? ¿Sí? ¿Qué tal le encantaría poder ganar más dinero extra para ayudar a su iglesia, poder ayudar a su familia, poder ayudar a sus padres, abuelitos, yo no sé? ¿Qué tal le encantaría a usted poder comprar la casa de sus sueños? Imagínese, y ya no tener que deberla. ¿Qué tal le encantaría poder salirse de trabajar? Ya no tener que estar dependiendo de que alguien más le esté pagando por lo que usted está aportando para ellos, sino que usted pueda realmente ganar el dinero que usted se merece ganar. ¿Qué tal le encantaría a usted poder pagar la educación de sus hijos? ¿Poder comprar obviamente el auto de sus sueños o poder tener más tiempo de calidad para la familia? Realmente yo no sé qué es lo que a usted realmente le encantaría, ¿verdad? Porque es que está haciendo lo que está haciendo en este momento. Y fíjese, es curioso, pero hay gente que tiene 5, 10, 20, 30 años, haciendo lo mismo. Miran que los resultados no cambian, pero como quiera ahí están. Imagínense, se le está poniendo aquí una oportunidad que puede cambiar su vida a 180 grados de experiencia. Y pues obviamente hay gente que no va a tomar acción, pero qué bien por aquellos que van a tomar la acción. Así que familia, les felicito muchísimo por obviamente darse el tiempo porque ahora a usted ya tiene algo en sus manos con el cual puede comenzar a construir lo que es un gran futuro y poder correr por lo que usted quiere alcanzar. Le quiero mencionar que lo que usted está viendo no es algo en teoría, está viendo algo realmente que lo hemos llevado a cabo. Miren, nuestro testimonio es simple y es sencillo aunque cada uno tenemos un testimonio, ¿verdad? Todos venimos construyendo lo que es una historia. Mi esposa y yo desde que llegamos a este país es de trabajar, es de buscar la manera, estuvimos como empleados, estuvimos como autoempleados, pero nada de eso nos llevó a donde queríamos realmente llegar y poder lograr lo que queríamos. Hasta que conocimos de este tipo de negocio, lo que es la industria. Eso realmente nos llevó a otro nivel tanto en sabiduría, en conocimiento, en experiencia, poder lograr muchos de nuestros sueños, muchas de nuestras metas, poder preparar un mejor futuro para nuestros hijos. Así que pues familia, si nosotros lo hemos podido hacer, esto es un hecho que usted lo va a poder hacer también. Actualmente, lo que hacemos es que seguimos apoyando. Aquí estamos, mire, aquí estamos en el terreno apoyando, entrenando, preparando, compartiendo nuestro testimonio y estamos buscando a todas aquellas personas, a ustedes. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo me comprometo, yo me les voy a pegar, yo quiero llegar, yo quiero ser la próxima persona que pueda estar promoviéndose. ¿Sabe qué? Estamos listos para trabajar con ustedes, ¿sí? Así que familia, porque nosotros estamos pero corriendo con una tremenda meta y todo aquel que quiere llegar, todo lo que tiene que hacer es péguesenos. Eso es todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Péguesenos, péguesen al sistema, déjense ayudar y vamos a las trincheras familia porque la repartición en sí y internacional realmente está pero en grande. Entonces, le menciono, hemos ayudado a miles de personas, hemos ayudado a cantidades de gente, hemos ganado millones de dólares en la industria y ¿sabe qué? Esto apenas es el principio. Entonces, le felicito muchísimo y lo próximo que le recomiendo, rápidamente agarre lo que es su paquete de inicio, póngase de acuerdo aquí con la persona que le puso en lo que es esta sala para que mire la información o si usted va a ver este video o lo está viendo ahorita ya grabado, cualquiera, de las dos maneras que sean, simplemente comuníquese con la persona que le ha mostrado lo que es este video, póngase en contacto con ellos o contáctenos para poder ayudarle, contestarle cualquier pregunta, el asunto es que aproveche la oportunidad, únase a lo que es este gran movimiento y comencemos realmente a construir lo que es su historia de éxito. Así que pues familia, bienvenidos, le felicito a cada uno y mire, voy a abrir rápidamente por acá la línea, tengo por acá en la línea que nos comparta rápidamente unos minutitos a mi esposa Tere por acá en lo que es en la línea, vamos a ver si por acá está Tere, precisamente que andamos, pues de familia, tanto ella anda por un lado y anda por otro lado, trabajando, apoyando en los teléfonos, compartiendo la oportunidad en diferentes ciudades, diferentes países, hablando con personas y de todo y eso es parte de lo que estamos haciendo. Así de que Tere, estás por ahí en la línea, ahí me escuchas, no sé si por ahí tenemos, si me escuchas, si me puedes ver por ahí. Claro que sí Alex, no sé si me escuchas. Sí, sí, ahí estamos, ahí estamos, pues familia, aquí tenemos a mi esposa Tere por aquí rápidamente unos minutitos que nos va a compartir, Tere ahí te vemos perfectamente y pues si pudieras compartir rápidamente un pequeño mensaje aquí para todo lo que es el equipo, tanto los que están viendo esto por primera vez y todos los socios, obviamente para que puedan aprovechar esta tremenda oportunidad. Así que te escuchamos Tere, adelante. Claro que sí, pues gracias Alexis, primeramente por estos minutitos, verdad, que me das aquí para compartir y pues felicitando a cada uno de ustedes, verdad, que se dio ese tiempo, se puso la meta, verdad, de estar conectado aquí sabiendo de que pues a veces, verdad, no tenemos quizás, no tuvimos la suerte de tener invitados, a veces por cuestión igual de que las personas andan ocupadas o tal cosa, verdad, pero primeramente le felicito a usted por haberse comprometido a estar aquí, por haberse puesto ese hábito, y pues realmente estamos súper entusiasmados con esta gran y súper oportunidad ya que realmente ahorita esto está haciendo una explosión, verdad, con todo lo que se está llevando a cabo, lo que estamos viendo, verdad, lo que estamos viendo que está sucediendo día tras día, estamos viendo cuántas personas se están promoviendo, se están creyendo de la oportunidad, se están apasionando de lo que han, de lo que vieron, verdad, en esta gran y triple oportunidad y realmente pues nos sentimos súper entusiasmados de ser parte, verdad, ser parte de estos pioneros y pues le digo igual manera a cada uno de ustedes, realmente créaselo, vea de que esto ha llegado justo en el momento correcto, justo en el momento que ya ve que muchos de nosotros nos gritamos siempre por una oportunidad, pedimos a Diosito por una oportunidad y sabe que quizás esta es la que le ha puesto en sus manos y nada más está de que usted tome control, se la crea, vayamos allá afuera, no nos cansemos de compartirla, realmente esto está creciendo lo grande, hemos visto, verdad, de otras compañías que si andan podiendo hacer, están podiendo hacer con un producto que quizás ni es bueno, no es algo natural, aquí se imagina, contamos con lo mejor de lo mejor, o sea, la mejor calidad, los mejores productos orgánicos, 100% garantizados resultados, verdad, garantizados, realmente que no tenemos nada que perder y muchísimo que ganar, así que cada uno de ustedes pónganse la meta, verdad, de pronto ver ese resultado financiero, ver que realmente vale la pena hacer lo que tengamos que hacer, nosotros, así como ustedes, tuvimos un día viendo la información por primera vez de lo que es la red de mercadeo y realmente no le entendimos mucho, no creíamos que fuéramos capaces de hacerlo, pero ¿saben qué? Lo que nos animó y lo que nos entusiasmó a tomar la oportunidad fue el hecho de tener esa esperanza de algún día ser libres financieramente y ¿saben qué? Gracias a Dios ahora, desde hace más, ya vamos ya más de 14 años en la industria, realmente ha sido una gran bendición, realmente nos sentimos súper bendecidos porque hemos podido ser parte de poder ayudar a miles de familias a ver de que hay otra manera de cómo ser exitoso, de cómo salir uno adelante, de que no tienes que estar ahí metido en esa rutina, así de que de igual manera yo le pongo ese mensaje en usted, realmente créasela, si nosotros lo hemos podido hacer, si varios de los demás líderes que estamos apoyando y que estamos siendo apoyados por de verdad que lo pueden hacer, usted también lo va a poder hacer, simplemente conéctese al sistema, conéctese a sus líderes, asegúrese de estar siempre conectado con todo lo que está sucediendo y sabe que es un hecho de que usted también va a ser exitoso, si simplemente se convierte en una máquina de estar aprendiendo, una esponjita y de allí empezar a compartir todo lo aprendido, ponerlo en práctica, porque recuerde, si uno está aprendiendo y tiene toda esa información, no le va a servir de nada si no la comparte, así de que de verdad bienvenido al equipo, cada uno que ha visto la información por la primera vez, los que ya somos socios, de verdad que no dejemos que se nos vaya esta oportunidad, no dejemos de que nada más miremos lo que está sucediendo, sino hay que ser parte de ese movimiento, hay que empezar a poner la acción, hay que empezar a ver que también los cheques le pueden llegar a usted a su buzón, así de que créaselo, vayamos a crear ese gran cheque, que eso le va a entusiasmar mucho más que cualquier cosa que le podamos decir, así de que pues bastante éxito, bendiciones para cada uno de ustedes y realmente queremos ver muy pronto cada uno de ustedes, si no es oro, hágase oro, porque no se requiere de mucho y sabemos bien de que ahí es donde empieza realmente una súper emoción, porque si imaginan esos bonos que vienen, es justo para todos los que están en oro y los que van a estar cada vez, cada vez subiendo a un rango más alto de oro, así de que bendiciones y éxito para cada uno de ustedes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Muchísimas gracias Tere, gracias por estos minutos que acabo de compartir, pues familia, usted lo acaba de escuchar, realmente estamos en los mejores tiempos, en los mejores momentos y pues no sé cuántos de ustedes escucharon el audio de hoy, pero si no lo ha escuchado, familia, le urge escucharlo y los que ya le escucharon, me encantaría que pudieran comentar por ahí en el chat, realmente viene bien cargado de sabiduría y conocimiento y grandes consejos, así que pues familia, por ahí ya les mandé un mensaje por ahí en el chat, así que vamos a salir rápidamente de lo que es esta línea, para usted que es nuevecito, tenemos realmente un gran sistema increíble que lo va a llevar a otro nivel en sabiduría y conocimiento, es simplemente de que no nada más va a agarrar lo que es usted su paquete para ser un cliente más, sino que usted realmente se puede convertir en una persona para el futuro, tanto un gran empresario, ¿por qué? porque tiene lo que es la oportunidad, tiene el producto, una gran oportunidad, un plan de pago y un gran sistema que lo va a capacitar, realmente lo le va a llevar con información a convertirse en la persona que usted quiere ser, así que pues familia, le felicito muchísimo para usted que acaba de conocer de este gran proyecto, para usted que ya es parte precisamente de lo que es la organización, familia, hay que ponerle las pilas, hay que rápidamente meterle más el acelerador, aprovechar en grande, como menciona por aquí Tere, estamos realmente en los mejores tiempos, este nuevo juego que acaba de poner la compañía, eso está de locura, familia, entonces realmente esto cada vez se ha puesto mucho mejor y mucho mejor y mucho mejor y yo no sé qué más mejor se puede poner de como lo tenemos, imagínese, así que le felicito muchísimo por estar aquí conectado, vamos rápidamente a agarrar esos teléfonos, a darle con todo, a salir a dar y dar y dar presentaciones, estamos precisamente para servirle en cualquier cosa que le podamos apoyar, pero les menciono, esta tarde tenemos una súper presentación, 7 de la tarde tiempo del centro, 8 de la noche tiempo del este, 6 de la tarde montaña y 5 de la tarde de California por allá del Pacífico, así es de que familia, a echar llamadas, a conectar a toda la gente que más podamos y les pongo un reto, hay que poner personas, más gente, más gente en la presentación en vivo para que más gente pueda estar conociendo de esto y realmente se lo van a agradecer, familia, salimos rápidamente del aire, muchísimas gracias Tere y pues felicidades familia para cada uno de ustedes que está conectado, voy a abrir por aquí las líneas, unos segunditos para los que quieran por ahí despedirse, bendiciones para todos y ahí estamos para servirle ahorita para todo el novecito que está ingresando, bendiciones.